JG, medios de comunicación, radio y televisión. La que llegó para quedarse. Carina Radio TV, la que llegó para quedarse. Carina Radio TV, la que señores, después que amanece, come ese plato, ese lonche, de Lorenzo Gourmet, como un ánimo del diablo. Déjame ponerlo aquí. Déjame irme de este lado. Voy a cambiarlo. Ay, señores, cambia de música autóctona, lo que nos representa a nivel mundial. Eso es cuna de la humanidad, ya. Nos representa a nivel mundial. El merengue, al igual que la bachaza, son patrimonio de la humanidad. Y están subiendo nuevos exponentes y representantes. El relevo, como yo le llamo. Llegó un poquito tarde el relevo, porque los viejos roble como que no han querido pasar balón, pero ya está bueno ya. Señores, cuando subí el flyer, la gente me preguntaba que qué tipo de música era del exponente y gracias a Dios este programa es completo, jamón, queso y pollo. Por eso tenemos representantes, mírenlo ahí. Tenemos con nosotros, encomiendo con flow, a Andy King. Ay, mamá. Ay, Manuel. Apareció el hombre. El ya rega, cuídate. Ay. Cuídate. Déjame ponerme un chín pa' acá. Ahí, ahí. Déjame entrar pa' acá. Vámonos, lujo. Vámonos. Bienvenido. Fuerte aplauso pa' él. Vamos a darle calor a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Andy, ¿qué es lo que? Habla. Esa es la oportunidad de estar aquí en su programa Comiendo con Flow. Ya. Como debe ser. ¿Por qué partido que va a hacer? No, no, esta candidatura, ¿eh? No, no, no. Es por el flow, o sea, va a ser serio. Sí, no, tipo, va a ser serio. Yo me atrevo a orar algo. Él no tiene, él sin banda ni nada. Y nada más con un tema. ¿Cuántos que usted quiere para yo poner los cartas? No importa. Nada más por el todo. Son tantos. No, mire, tenga 100 mil por encima. Porque es que él me da un hombre serio. Un hombre serio. Claro, no sé. Hombre atento, trabajador. Cuéntenos, ¿qué tiempo tiene usted ya en lo que son las andanzas del merengue? Bueno, sí, yo creo que desde que usted dice que nací, estoy en el merengue, porque antes de mi madre yo sentía como el suito en el merengue. No me diga que cuando usted nació, cuando lo sacaba, el doctor dijo, parense un momento, ya había una güeya atrás. Déjeme sacar el agüeya. Déjeme sacar el agüeya. Claro, que sí, el merengue, siempre el merengue. Siempre el merengue. Sí. ¿Cuál es su inspiración? ¿Cuál es bad? No, aunque no sea su ídolo, ¿qué lo motivó a que le guste el merengue? Bueno, cuando yo tenía unos ocho o nueve años, escuché por primera vez a Sergio Vargas. ¿Segio? Desde el instante, a mí el merengue siempre. No cautivó. No cautivó. Demasiado bien, Sergio. Sí, pero una leyenda viviente. Sí, pero Andy, mire, ahí va gente que va a calcular ahora, porque dice que cuando usted tenía nueve años, su ídolo era Sergio Vargas. Bueno. Va a calcular la gente ahora que Sergio Vargas tiene como sesenta casi. ¿Sosenta y tres? Ah, pues él sabe, hermano. Ya yo estoy jugando a ver cuántos son. ¿Es su ídolo? En serio. Va a ser que desde que nace la música viene lo que es merengue, ¿no? Merengue, siempre es merengue. Creo que es merengue siempre. Entonces, ¿ha venido siempre con la música suya o ha tenido merengue, por ejemplo, con todo merengue y otro merengue? Sí, pero ya Sergio comienza cantando con otro ritmo, o sea, con otro merengue de merengue. Sí. Pero siempre me ha gustado el merengue, siempre es merengue. ¿Siempre es merengue? Siempre es merengue. ¿Y cuál fue, a qué edad más o menos fue su primer tema? ¿Qué tiempo tiene ya? ¿Qué hizo su primer tema suyo, inédito o montado así como un cover? De lo anécdito mío no ha llegado. Yo comencé ahora mismo con un tema, con un cover. Sí, en covers. Sí, que se llama La Pasión Tiene Memoria. Ok. Sí, lo estuve escuchando. Ahí desaparece como en ese merengue, escúseme, que lo compare ahí. Pero tiene como el swing como de Cherito. ¿Cómo? Gracias. No, pero eso es un nivel. Sí, no es verdad. Espérate, con un muerto lo está comparando. Con Manuel Flow, no es Cherito. No, es verdad. Tiene como el swing. Lo estuve escuchando. El cover lo estuve escuchando. Y oye, tiene el mismo swing. Como el tono, ¿verdad? Sí, así. Hasta casi me da la misma voz. Sí, gracias. Tú sabes que es una tremenda leyenda. Opa, pues es acá, hermano. Merengue, lo que siempre ha mirado mucho. ¿Ha montado algún tema de él o lo ha cantado en algún evento social? No, todavía, pero puede ser que sí. Ah, ok. Puede ser. Sí. ¿Se acuerda quien hace un homenaje en el Menegue a Sergio Vargas, como es su ídolo? Claro que sí, ese era mi sueño. Sergio Vargas es el artista que más me llena. De verdad que sí, me gustaría. Claro que sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pero mándalo a millones. Tú, tú piensas que es un depósito, que métete ahí. Espera, espérate. Abusador. ¿Cuánto tú vas a poner para ir a grabarlo ahora mismo, ahora mismo? Pero te da una vez, porque él está ahí. Sí, una vez hablamos con... No, porque hablamos con el señor señor Vargas. Hablamos con Saulo, uno de esos tigres que me hice mal. Hablamos con el señor señor Vargas, que él es muy agresivo. Sí, sí. Sí, él va a dar para que le hagan un homenaje. Sí, él va a dar. Sí, él va a dar. Tú piensas que un dembó, métete ahí, cabrón. Sí, hay que hacer nada más el arreglo. Se lleva casi un homenaje. Hermano, ¿a qué tiempo tú decidiste ya? Déjame lanzarme como merenguero. Porque una cosa es que te guste y otra cosa es tú decidirte. Yo quiero ser merenguero, vamos a esto. No, yo siempre tuve el deseo. Lo que pasa es que tú sabes que la música de merengue es la música cara. Pero gracias a papá Dios, el tiempo de Dios es justo. O sea, papá Dios, quiso que fuera en este tiempo y aquí estamos. ¿De dónde eres oriundo? ¿De dónde eres? Samaná, Samaná. Samaná, Samaná. ¡Wow! Eso queda lejos. No, 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 no queda inicio. Ahora. Además tú lo partes y ya. Ahora tiene que haber dos mil de pegas. No, son como mil ochocientos. ¿Dos mil? Mil ochocientos cincuenta. Dos mil de pegas. Digo, cuando yo llame, allá yo voy a llegar, los otros nobles me aparecí. Marco, ¿ha sentido usted el apoyo de su pueblo natal? Eh, sí, tú sabes que estamos comenzando. Ahora pienso en las patronales, que sí, son a fines de noviembre. Es que cosa, yo no tengo nada que hacer para que entre noviembre. ¡Ándale, diablo, también va para allá! Pero déjeme hablar, déjeme hablar. En noviembre el tour. No, no importa. ¿Usted está en Colombia? No, no va para Colombia. Ah, no, no va para Colombia. Ah, no, no estoy ocupado. Pero pregúnteme la fecha exacta, porque yo puedo ir y me voy para allá, por ahí, tranquilo. Ah, sí, porque por ahí te quedas bien con lo que puedo ir. Claro, claro, es por eso que me digo. No, es por ahí que nos vamos, por aquí. Es por aquí. Es por la capital. Es por la capital que nos vamos. Ahí es. Me están preguntando por aquí que si tiene videos realizados del tema, del cover, ¿qué hizo? No, todavía no hemos podido hacer videos, pero eso está en proyecto. Vamos con eso, estamos con eso. Qué bien, qué bien. Dicen la gente que si puede hacer un poquito del tema, que no lo ha escuchado. Claro que sí. Vamos a ver, Manuel, vamos a ver. Dame agua, Moreno. Vamos a ver, Manuel, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo montar. ¿Quién crees que llaman un flow para que hay beat y hay de todo? Esto comenta con flow. Señor, empezó la diversión. Tenemos a Andy King. Vamos a ver, Manuel, vamos a ver. Hace tanto que no sé de ti, que no nos vemos. Increíble como los recuerdos pueden ser eternos. Aparece siempre cuando menos me lo espero. Te piensa, te vive mi cuerpo. Ves que me haga falta volver a tenerte. Hoy tengo conmigo a la mujer que quiero. Pero fue tan fuerte que mi piel te siente. Ay, papá, que me llegué uno casi, ¿eh? Ay, mamá. Tiene como de todo. Si yo era abusador, le puse un mando. Ay, mi madre. Pero está bien ahí. No, pero está bien ahí se ve la calidad. La gente, ¿dónde pueden conseguir su música? Ya no tiene subido a las plataformas digitales. Sí, está en YouTube. Andy King, la pasión tiene memoria. La pasión tiene memoria. ¿Y su familia? ¿Lo apoya en la música? Claro que sí. ¿Y la familia? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? Los amigos, sí. Qué bueno, qué bueno. Andy, me pregunta por aquí, ¿por qué Andy King? Bueno, Andy, mi hijo mayor se llama Andy. Y lo de King, yo soy de Semaná y su apellido King. Ah, ¿usted no se llama Andy? Ah, pues de verdad, King. Claro que sí. ¿Lo de King es de verdad? ¿Es de verdad? Yo soy apellido King, yo soy de Semaná. ¿Es de verdad? Ah, eso viene de Inglaterra. Sí, no, lo de Semaná, la mayoría de las personas de Semaná tenemos familiares, tú sabes, ingleses. Sí, sí, sí. Yo soy de Inglaterra. Yo soy de Kim. Yo soy de Inglaterra, ¿cómo te voy a poner? No sé. Por descendencia, digo yo. Ellos sí se mueven, sí, porque los europeos son muy claros con eso. Claro, por descendencia. Por apellido y descendencia, ellos son más flexibles. Ah, por eso. Son los españoles, que yo, el castillo del diablo de Valdes, no me dan visa. A tu camarera, a tu camarera, a tu camarera, si tiene visa. ¿Por qué? Y no da apellido que yo tengo, maestro. ¿Qué, qué, de qué, de quién? Chondra, ya los dos. ¿Esos dos apellidos que yo tengo? Bueno, repito, la de Vardineros, ¿cuáles son? Burgos. Iglesia. Ah, ¿eh? Manuel, ¿qué es lo que? Un hombre que nunca ha pasado por una iglesia. Ah, pero que Julio, Julio y que son míos. Hermano, después de esa canción que estamos promocionando por acá, por Comiendo con Flow, ¿con qué más venimos? Con un tema que se llama Guapa. ¿Guapa? Sí. Pero Guapa de Dominicana o de Estados Unidos, Europa. ¿El de aquí o el de allá? ¿Guapa de aquí? Sí, es una mujer de mi mapa. ¿De pelea o de una tipa que no coge esa? ¿De que tiene valor? Claro que sí. ¿Y ese es un tema de eso? Yo estoy especificando, acuérdense que acá nosotros no ven 31 países y Guapa ya es que está bella. Sí. Entonces hay que especificar al público de qué es que estamos hablando. Sí, de la mujer bella. De la mujer bella. De la mujer bella. De la mujer bella. De la mujer que pelea. Yo pensaba que era la mujer que pelea. No, es guapa de belleza. De la que no coge esa. Esa es guapa de belleza. Esa es guapa de belleza. Esa es un cover. Es su cover. Andy. Ok. Andy, te pregunto por aquí que si Andy King viene ahora a ser el relevo del merengue, o qué quiere ser Andy King en el merengue. Yo vengo a aportar un granito de arena al merengue. No sé si lo es porque el relevo solo lo define el fan. Sí, claro que sí. Pero sí, yo vengo con mucho deseo de aportar al merengue, un granito de arena al merengue. Perfecto. Qué bien. Eso está bien. Es bueno que sigan surgiendo exponentes porque yo critiqué en un momento donde Alajaza pegó tres temas rápidos y que se convirtieron en himnos de la República Dominicana. No apareció alguien más. Qué huevo. Ni siquiera Omega apareció para respaldar ese momento que tuvo el merengue en ese momento. ¿Sientes tú que es el momento adecuado para trabajar merengue? Claro que sí. Yo creo en merengue y de verdad yo confío en Dios que el merengue se va a pegar y yo tengo mi fe. Amén, amén. Un aplauso entonces. ¿Tú vas a hacer la producción? ¿Con cuántos temas cuenta Andy King para esta producción nueva? He grabado dos temas hasta ahora. Sí, dos, nada más. Antes ya el mes que entra, el comienzo de grabar los otros. Sí, pero la producción en sí. Ah, sí, diez temas. Diez. Diez temas. Guau. Con muchos temas. Por fin la pegó. Con muchos temas. Yo estaba asustado. Siempre no, porque él siempre es la del final, pero daña la vaina al final. Bueno, pues un fuerte aplauso. Le auguramos éxito. La bebé, la bebé. Yo le dije ahorita, pero si quieres que le diga. Oca vez, una ñapa, una ñapa. YouTube e Instagram, Andy King Oficial. Andy King Oficial. Síganos y pónganse activos. Muchas gracias. Bendiciones por la visita. Los queremos, los gozamos y seguimos con más. De comienzo, Moflo. J.G. Moflo.